Se completó la segunda parada de la serie mundial de clavados en Dubai, donde solo están las 7 mejores parejas del mundo, y entre ellos el dúo colombiano conformado por Víctor Ortega y Juan Ríos, que participaron en plataforma de 10 metros combinados. Luego de 6 rondas en las que se vieron diferentes tipos de saltos, los antioqueños acumularon 356 puntos, que los llevó a terminar en el sexto lugar de la competencia. Los vencedores llegaron de tierras orientales, pues la pareja china que integran Yulin y Asienchen registraron 484 puntos, que los llevó a lo más alto del podio. El segundo lugar fue para los mexicanos Iván García y Germán Sánchez, quienes acumularon 426 unidades. El podio lo cerraron los germanos Patrick Housin y Sasha Klein, que alcanzaron 415 puntos. En total son 6 paradas y la tercera se realizará en Kazán, Rusia, en el mes de abril. Estas sirven de preparación para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y para el Campeonato Mundial de Natación, que se llevará a cabo el 24 de julio al 4 de agosto, también en Kazán, Rusia. ¡Gracias!